Una hormiguita corta hojas y las cargas, cuando una corta, la otra carga. Una hormiguita corta hojas y las cargas, cuando una corta, la otra carga. ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita enseñando perezosos. ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita enseñando perezosos. ¡Oh, qué misterio glorioso! ¡Oh, qué misterio glorioso! ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita corta hojas y las cargas, cuando una corta, la otra carga. ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita corta hojas y las cargas, cuando una corta, la otra carga. ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita enseñando perezosos. ¡Oh, qué misterio glorioso! ¡Oh, qué misterio glorioso! ¡Oh, qué misterio glorioso! Una hormiguita enseñando perezosos. Dios no quiere perezosos en su obra, Él no lo quiere, Él no lo quiere. Dios no quiere perezosos en su obra, Él no lo quiere, Él no lo quiere. Gracias.